Hola amigos, le presento una canción de B.C. Niyandel, Los Líderes, para que sepas, reggaetón siempre no es malo, espero que le guste, here we go. Quisiera estar siempre a tu lado, huirle todo mal, de tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Simplemente, te lo quiero confesar, totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Estoy enamorado, te lo quiero confesar, totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. W, desde ya progreso en la calle, te llevo un recesto, mi voz tenía preso, con un corazón preso, y en mi libre momento, tomas junto a solo un beso, ha sido un proyecto, te demoré, no te regreso. Sigo a tu lado, es amor sagrado, tengo muy claro del amor, el significado de tiñere ganado, conmigo que ha batallado, como dos soldados, nos hemos ayudado. Estoy enamorado, te lo quiero confesar, totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Estoy enamorado, te lo quiero confesar, totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Ella tiene la sustancia, de la perseverancia, tengo el amor, la abundancia, necesito tu cabeza, tu amiga, arrogancia, 25 problemas, 40 circunstancias. Yo te quiero decir, que tu cuerpo quiere con ti, merece discutir, ella me empieza a dirigir, me toca y me empiezo a derritir, eras la mujer de mi vida, lo tengo que admitir. Señora Yandel. Quisiera estar siempre a tu lado, huirle todo mal, de todo mal, de tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Te lo quiero confesar, totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Estoy enamorado, te lo quiero confesar, totalmente ilusionado, Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Nunca. Espero que le hayas gustado, esta canción. ¿Quiénes son? W. Yandel. Señora, te lo vuelvo a decir, escucha bien. Quisiera estar siempre a tu lado, Huirle todo mal, huirle todo mal, de tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Te lo quiero confesar, totalmente ilusionado, Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Te lo quiero confesar, que te logemein. Yo lo quiero confesar,ótalo, aquí lo quiero confesar. Te lo quiero confesar, conduciré. Gracias por ver el video